Aquí siempre vienen a salvar los invitados, yo no soy para bailar, pero siempre me motivan a que me mueva un poquito. Así que ya estamos bien activados aquí en la cocina el día de hoy, ya había tomado la molestia de adelantarme para que ustedes pudieran ver el producto final, porque se tarda un tiempito, un poquito de más del que tenemos disponible para que ustedes puedan ver todo el proceso. El día de hoy vamos a hacer una frita de cebolla, que es también famosa en redes sociales, el fin de semana, creo que fue antes de hacer las recetas, me salieron como cinco historias de la misma receta, entonces yo dije, bueno, si está tan popular vamos a hacerlo, porque está bien sencillo. Son fritas de cebolla, pero ¿qué tiene para prepararla? Bien sencillo, vamos a ocupar la cebolla en corte de pluma o en corte de juliana, ya lo hemos hecho muchas veces aquí en casa y siempre yo les recomiendo utilizar los dedos con el cuchillo para que no tengamos ningún problema. A muchas personas les da miedo tener tan cerca de la mano el cuchillo, pero créanme que es la mejor forma de que ustedes puedan garantizar que no se van a cortar la otra mano. ¿Por qué? Porque si yo sé que el cuchillo está acá y el filo está hacia abajo, no va a pasar nada. Entonces yo puedo hacer de lo más tranquilo, cortando, picando, y ustedes van a ver que no tengo ningún problema. Inclusive, vamos a hacerlo sin ver, no sé si te parece. Tuve que haber conocido ese tipo antes, porque yo me corté la huella digital una vez cortando un sobresíl de consomé. Ay, yo me he cortado también un montón de veces, los accidentes siempre pasan, independientemente tengamos todos los trucos bajo la manga, siempre va a pasar algo que va a hacer que nosotros nos cortemos. Bueno, pero ahora voy a evitar eso. Claro, está bien, no hay ningún problema, no hay nadie que se tenga que sentir penoso por eso, inclusive hay muchas historias dentro de cocina de personas que se han lastimado bastante. Mis maestros, primero, siempre nos contaban esas historias para que nosotros tuviéramos miedo. Ok, ¿de qué lado vamos a cortar la cebolla? Siempre el corte de Juliana vamos a seguir las líneas que tiene la cebolla. El otro corte en contra de las líneas normalmente se los utiliza para hacer ceviches. Yo siempre lo corto así, todas las cebollas siempre las corto ahí, a ese lado. Claro, la norma que nosotros tenemos es cortarla de la misma forma que ella tiene, solo en el ceviche se da ese caso que se corta en la forma opuesta. Pero igual ahí queda más en aplicación de cómo ustedes quieren que se mire en casa y también cómo se sientan más cómodos, porque al final cocinamos para nosotros, no siempre cocinamos para los demás, así que siempre tenemos que tomar eso en cuenta. Aquí vamos a sacar unas que ya están listas, pero no quiero que las miren bien todavía, sino quiero que se quemen, solo que queden bien crocantes y ya las vamos a ir retirando para que se puedan ir escurriendo y no se pasen de cocción. Entonces, mira Darian, aquí vamos a ver si me podés copiar el método, bien sencillo. Vamos a poner la mano como garrita y el cuchillo va a pegar siempre con mis novios. Entonces, voy a cortar y si nosotros seguimos este método, podemos ver hacia otro lado, podemos estar hablando, podemos estar poniendo atención en cualquier otro lado. Yo sé que no me voy a quemar porque el cuchillo siempre va a estar ahí. Algo difícil. Entonces, te lo voy a hacer más chiquito porque normalmente cuando están altas tienden a ser un poco más complicadas. Ok. Entonces, para que repliques ahí y los cafezosos en casa puedan ver. Es algo bien. Agarro aquí. Finito. Sí. Ok. Y eso es lo bonito. Ahora bien, por las uñas, no sé si puedes hacer la garrita para adentro. Así, mira. Ahí. Ahí. Ahí, correcto. Solo pongo los deditos. Exacto. Entonces, de esa forma le estamos quitando al cuchillo o al filo del cuchillo todo aquello que se puede cortar y nos puede dañar y de esta forma vamos a tener un corte bien seguro. Siento que estoy cortando en el aire. Pero bueno, vale. Son métodos bien sencillos que son más de que nos acostumbramos. Créanme que a mí, por ejemplo, también era algo complicado. ¿Cómo? No, esto no. Ya está listo. Esto lo vamos a ocupar para la siguiente receta. Y otra cosa también que me acabo de observar que es bien común, yo lo hacía inclusive, es que tomamos el cuchillo de esta forma. Pero, ¿qué pasa? Está bien. O sea, nos da un mejor agarre del cuchillo y nos ayuda a tener un mejor control. El problema es que si nosotros mantenemos esta postura, nos va a doler todos los tendones del dedo. Con razón. A veces después me queda como ties y con los doblos me duele. Correcto. Y esto no se lo digo para molestar, como muchas personas lo hacen, yo lo hacía inclusive. Pero el problema es personas que se dedican mucho a la cocina y repiten esto todos los días, les va a dejar un daño que a futuro les va a venir a perjudicar. Siempre nos regañaban en la universidad, por eso cuando nos miraban cortando hacia el inicio y nos decían, no lo regaño por mí, lo regaño por ustedes y por su salud a futuro. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Claro que sí, entonces son costumbres que tenemos que ir cambiando dentro de la cocina, que yo sé que son sencillas, pero que tenemos que ir implementando para que el proceso sea más fácil, sea más sano, que lo más importante es que no tengamos ningún daño. O accidente, nada dentro de casa. Entonces, ahora que tengamos nuestras julianas, las vamos a introducir en un bowl, aquí lo tengo listo. Y aquí le vamos a colocar un huevo, un cuarto de harina, le vamos a poner los condimentos que ustedes quieran, el día de hoy yo le puse hojuelas de chile y le puse cúrcuma, haciendo en cuenta que esta receta originariamente es de la India, pero ahora se ha popularizado y ahora ya no le ponen el nombre tradicional, sino que le dicen fritas de cebolla. Y solo es un poquito de polvo para hornear, sí, si me ayudas a colocarlo en el aceite. Y lo bonito de esto es que como la harina y el huevo nos van a espesar suficiente la mezcla, estas se van a quedar de una forma unidas, sí. Quiero que me vaya a quedar redondita, va, a ver cómo queda. No, no importa, no importa, por la forma de la cebolla en juliana, no va a tener una forma que podamos controlar una forma uniforme. Y eso es lo bonito, también parte de la comida muchas veces nos llama más la atención a lo que sobresale del resto. Y eso lo vamos a encontrar en cosas que no tienen una característica o algo uniforme. Y esto lo puedo hacer para una cena romántica combinado con unas papitas ahí, no sé. Claro que sí, es mal, yo te recomendaría usar esto en vez de las papitas fritas. Ajá. Porque estamos haciendo prácticamente, para mí cuando yo vi la receta, la verdad me pareció que estábamos haciendo aros de cebolla, pero en una versión diferente. Porque la base es la misma, no estamos utilizando soda, sí, que es algo importante en elaboración de los aros de cebolla, pero estamos utilizando el polvo para hornear. Y el polvo para hornear nos va a dar ese efecto, no tanto como la soda, por ejemplo, pero sí nos va a dar ese efecto de crecimiento que va a dejar bien crocante nuestras croquetas. Y aquí ya están unas heladas y ustedes pueden ver cómo se mantienen de forma íntegra. Inclusive, el aspecto que tienen alrededor de cada uno de los trocitos de cebolla es muy similar a la fritura japonesa, a la que... Esa mira bonita. Pero Eduardo, ¿por cuánto tiempo lo tenemos que dejar cocinando? ¿O a qué temperatura lo tenemos que... Mira, normalmente es bien complicado medir la temperatura en casa. Yo siempre les recomiendo a los cafezosos en casa que si tenemos la posibilidad de conseguir un termómetro para cocina, lo consigamos porque nos ayuda mucho. La fritura normalmente se maneja de 300 grados a 350. Dependiendo de cuál sea la finalidad que queramos, el día de hoy estamos haciendo algo frito que literalmente se cocina bien fácil, bien rápido. No es pollo, por ejemplo, que el pollo ya es un poquito más riesgoso que lo dejamos crudo. Así que lo podemos cocinar a una temperatura alta, inclusive de 400 grados, porque solo andamos buscando la caramelización y que quede doradito. Que se cocine bien también, por ejemplo. Correcto. La única observación que sí les voy a dar es que normalmente cuando freímos en abundante aceite y con algún empanizado, los colores que nosotros miremos dentro de la olla, dentro de la sartén donde estemos friendo, siempre van a quedar más oscuros una vez los saquemos, porque se va a oxidar, por darle una palabra. Va a seguir cocinándose y va a seguir oscureciéndose. Así que mucho ojo con eso. Siempre les recomiendo sacar el producto un tono antes de que nosotros creamos que ya va a estar listo. Que quede como doradito ese color oro. Claro, que quede bien doradito. Y ustedes pudieron observar que cuando lo saqué estaba doradito, pero ahora está un poquito más cafecito, que no hay ningún problema. Solo queremos controlar ese color que muchas veces a las personas les asusta, que quede muy oscuro, ¿verdad? La verdad es que eso se mira delicioso. Están bien ricas. Fíjate que a mi mamá le hice la vez pasada, porque literalmente me había levantado tarde y no sabía qué cocinar. Y estaba haciendo un pollo y vi que había bastante cebolla, porque uno de mis tíos me mandó muchas cebollas. Un saludo a mi tío Raúl también, que de allá de Comayagua. Saludos. Que nos había dado bastantes cebollas. Entonces yo dije, voy a hacer estas fritas porque las había visto también. Es algo práctico y es algo que lo pueden hacer en casita. No se tarda mucho tiempo. Solo necesitamos como cuatro o cinco ingredientes y pues a cocinar cebollita. Claro que sí. Inclusive lo podemos usar, esa vez se me ocurrió tal vez utilizarla en alguna hamburguesa, porque a muchas personas les gusta ponerle cebolla caramelizada. Y que quede como crunchis. Correcto. Entonces usted es una receta bien multiuso, por así decirlo, porque la podemos utilizar como boquita, la podemos utilizar como un acompañante, como algo para picar. O sea, ahí queda a criterio de ustedes. Inclusive los condimentos que ustedes les pongan, yo siempre los dejo abiertos a que ustedes en casita experimenten para que puedan tener un sabor único. Y se puede comer en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo. Ahora, si ustedes quieren o están en alguna dieta, no comen gluten, perfectamente podemos sustituir la harina con fécula de maíz, que es una alternativa bastante buena. Inclusive pueden tratar de hacer un mix entre ambas y van a ver que va a quedar un poquito más crocante porque la fécula de maíz tiene que ser un poco más liviana y tiende a dorarse un poquito mejor. Entonces vamos a ver cómo... A darle vuelta. Fíjate que creo que todavía aguanto un poquito más. ¿Crees que no se me queme? No. Bueno, si se quema no es mi culpa. Entonces, ya ahí está listo. Aquí tengo una sacita de tomate para que lo puedan hundir, pero ustedes lo puedan comer con lo que quieran. Tradicionalmente en la India se come con yogurt, pero hay que dar criterio de ello, ¿verdad? Entonces vamos a repasar rápidamente los ingredientes. Bien sencillos, la verdad, el día de hoy. Para que ustedes en casita lo puedan usar y no se sientan limitados por los ingredientes. Vamos a ocupar dos unidades de cebolla, una unidad de huevo, un cuarto de taza de harina, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de hojuelas de chile, media cucharadita de cúrcuma y aceite para freír y sal y pimienta para terminar. Bien sencillo, ustedes el mix de condimentos, como siempre les recuerdo, ustedes pueden combinarlo. Si ustedes tienen un mix favorito o alguna especie favorito, perfectamente se lo pueden incluir. ¿Y cuál es tu ingrediente favorito, Daria? El ajo. Para mí el ajo lo tiene que llevar en todas las comidas. O sea, cuando yo cocino frijoles, los huesos, va una cabeza de ajo o dos. No, a mí me encanta el ajo, el ajo no puede faltar en la cocina. ¿Y a ti? Fíjate que creo que siempre lo estoy cambiando, pero me gusta trabajar mucho con la cebolla, me gusta trabajar mucho con vegetales, la verdad. El culantro también, buenísimo. Muy rico también, inclusive yo soy bastante fan de la salsa de soya y de la salsa de pescado también, porque le dan ese saborcito extra a las comidas, aunque lo utilicemos poquito. Yo sé que a muchas personas les da miedo porque la salsa de pescado es bien fuerte. Y la de soya queda un poquito salada. Si se pasa un poquito le queda salada a la comida. Y siempre le recordamos eso en casa, que cuando utilizamos soya, queso parmesano, cosas que ya tienen sal, siempre consideremos esos ingredientes a la hora de sazonar al queso. Al menos de que le guste el queso, a mí me encanta, yo le pongo basta. Ah, bueno, más adelante vamos a hacer una receta que le vamos a agregar quesito para que quede ya sabrosa. Así que ahí tenemos la receta de friendo y comiendo, espero les haya gustado. Y cualquier duda o pregunto, ustedes nos pueden escribir a los números que siempre salen en pantalla. Pero vamos a ir con nuestros compañeros que tienen más información para compartir con ustedes en esta mañana.